Haciendo Cuentas Con Carlos Córdoba Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante Estimados amigos, en su segmento Haciendo Cuentas hemos tomado la decisión de arriesgarnos Arriesgarnos a quedar bien con unos, quedar mal con otros Pero realmente desde un punto de vista eminentemente analítico queremos presentarle este programa ¿A qué me refiero? Pues simple y sencillamente acabamos de escuchar o se conoció de una entrevista Que se le hizo al candidato a la presidencia Edmond Moulet de parte del señor del Rincón Pero realmente molesta, realmente fastidia que un individuo como él y sus antecedentes Pueda darse el lujo de tratar a los guatemaltecos como él quiera Que tenemos muchas cosas que resolver en nuestro país, por supuesto Que hace preguntas que realmente le pueden complicar la vida al candidato y que de hecho se la complicaron Pero de lo que más quiero hacer énfasis es en cómo se escucha la forma en que se dirige Por ejemplo al fiscal de la FECI, a la fiscal general Y en todo sentido obviamente se ve su inclinación Pero bueno, lo primero En lo que si hay duda es que hoy la candidatura de Moulet a la presidencia está amenazada Desde donde la amenazan, ya le decía yo, desde la FECI La Fiscalía Especializada contra la Impunidad Esta presenta una solicitud de retiro de antejuicio El antejuicio, recuerde usted, es una especie de inmunidad Se tiene como candidato ya registrado, porque ya está registrado y ya está aceptado su registro Como candidato a la presidencia se le da una inmunidad Entonces para poder actuar legalmente en contra de Moulet o de cualquier otro candidato Que ya esté registrado y ya aceptado por el Tribunal Supremo Electoral Tendrían que removerle esa inmunidad ¿Cómo se remueve la inmunidad? Pues le quitan la candidatura De desinformación ¿Cómo plantea cuando dice le quieren quitar la inmunidad? Y entonces eso le es quitarle la candidatura No señor, no es así Primero se hizo la denuncia Eso pasa a la Corte Suprema de Justicia Y la Corte Suprema de Justicia tendrá que nombrar un juez pesquisidor Tiene 60 días para entregar su informe Si corresponde o no quitar la inmunidad Pero supongamos que le dijera que sí corresponde Hacer la investigación y le quitan la inmunidad No por eso en ese momento perdió la candidatura Ojo, entonces vea usted Cómo hay una manipulación Y lógicamente, pues quienes no saben Dice, sí, le están haciendo este juicio O le están pretendiendo quitar la inmunidad Para quitarle la candidatura Ese es un proceso un poco más largo Entonces la FECI solicita eso Retiro de antejuicio Retiro de la inmunidad en su contra ¿Por qué? Por el presunto delito de conspiración Para la obstrucción a la justicia Obstrucción a la justicia Esa es la frase, esa es la figura legal La literal B del artículo 9 De la ley contra la delincuencia organizada Dice, literal B Comete el delito de obstrucción de la justicia Quien de cualquier forma Amenace o coaccione A algún miembro del organismo judicial Del Ministerio Público La Policía Nacional Civil Auxiliares de la Administración de la Justicia Traductores, intérpretes, peritos, testigos Y demás sujetos procesales Su cónyuge o familia Que afecte a la integridad física Al honor Oiga bien Y esto también agrega a los bienes de estos Con el fin de influir en su comportamiento U obstaculizar el cumplimiento de sus funciones En la investigación y persecución penal De los delitos comprendidos en la presente ley ¿Esto qué quiere decir entonces? Algo muy sencillo Se pide o se hace una petición Pero la petición implica Como ya lo oiremos más adelante Donde el fiscal Curruchiche Dice que se está pidiendo que se deje de investigar ¿Ya? A un sujeto procesal Juzgue usted ahí como está el asunto Pero yo lo que quiero hacer énfasis Realmente es en cómo El desconocimiento Que este señor del rincón Hace gala Y evidentemente quiere favorecer Pero bueno Ahí se los dejo para el análisis Bueno hemos presentado una solicitud De retiro de antejuicio En contra del candidato a presidente Por el partido político Cabal El ciudadano Edmund Mulet Por la posible comisión del delito de conspiración Para la obstrucción de justicia En la fase O en el caso relacionado al señor José Rubén Zamora Marroquín Es el único político candidato Que hace declaraciones públicas En torno a la vida pública A la vida política De Guatemala Pero contra esos no se van Porque esos no se metieron Ni con Monterroso Ni con Brenner Esa es la realidad Porque también lo hacen Y también dan conferencias de prensa Y también hacen declaraciones Para seguir platicando Sobre el énfasis Que el rincón le pone A sus comentarios Argumenta Que en la vida política del país Todo mundo opina Pero por qué irse En contra Específicamente De una persona Bueno Los hechos lo demuestran Y esa es una de las cosas Que hay que tomar en cuenta O sea Apliquémonos A lo mejor no hicimos lo correcto Fíjese bien Pero además de eso Él menciona A Monterroso Y a Brenner Pero lo hace Insisto De una forma despectiva Pero por qué Se van a ir en contra de ellos Si Fíjese bien Ellos están planteando Una investigación Y entonces Viene alguien Y pide Que los investiguen a ellos Ese es donde Se está tipificando El delito De obstrucción a la justicia Eso El señor del rincón No lo sabe Pero bueno Juzgue usted ¿Cómo haría Edmund Mulet Para enderezar A la justicia guatemalteca? ¿Cómo salir de porras? ¿Cómo salir de los curruchiches? Usted me lo dice Después de la pausa Si llegara a ser presidente Una vez más Demostrando el desconocimiento Del señor del rincón En sus preguntas Pero lamentablemente El entrevistado Pudo haber caído En esa Cascarita Le pregunta Si usted Llegara a ser El presidente ¿Cómo va A corregir El tema De la justicia? ¿Cómo va a salir De los curruchiches? ¿Cómo va a salir De los De consuelo Por ejemplo O de las consuelo? Fíjese bien Eso no es correcto En primer lugar Segundo Él no sabrá Que tenemos Un sistema republicano Por lo que sea Y entonces El presidente De la república Es el que dirige El ejecutivo Está La corte suprema De justicia Como otro poder Del estado Está el congreso De la república Como otro poder Del estado Y entonces Para corregir Ciertas cosas En Años anteriores Cuando CICIG Es quien Promueve Fíjese bien La ley Esta De lo que es Contra la delincuencia Organizada No fue con el presidente De la república Decirle Mire Haga estos cambios ¿A dónde fue? Al congreso De la república Y ellos Emitieron las leyes Entonces El presidente De la república No puede Claro está Debería ser un ejemplo Para que las cosas Cambiaran Posiblemente Pero no es que Vaya y él Haga los cambios Pero la determinación Que tenemos De convertir a Guatemala Realmente En un país De primer mundo De transformar el país Y de poner el Estado Y el gobierno Al servicio de la gente Porque ahora el Estado Y el gobierno Le han dado la espalda A la gente Esa es nuestra convicción También Eso pasa por la justicia Pasa por todos los aspectos De la administración pública O sea que no es solamente La justicia Como dije anteriormente Es en absolutamente todo Le vamos a dar a Guatemala La oportunidad De tener un nuevo comienzo Y es nuestra vocación Señor Señor Mulet Y no lo van a acusar Ahora por estar En el programa De estar haciendo Campaña anticipada Bueno Espero que no Pero en esto Quiero concluir Porque básicamente Lo que pretendemos Es Fíjese bien No es correcto No es justo Que Y no es la primera vez Que este señor Del rincón Lo hace Pero porque Lo permitimos Los guatemaltecos Porque aplaudimos Que Ataque A nuestras autoridades Lo que sea Lo que sea Lo que usted quiera Pero dígame una cosa Póngase usted En el caso De sus hijos Usted tiene sus hijos Usted sabe Que sus hijos No son unas mansas palomas Sabe usted Porque esa es la intimidad Que usted sabe Y entonces Si alguien viene Y los ataca Usted no va a decir Ah tiene razón Mi hijo es aquí Mi hijo es allá No Usted lo va a defender Como que es su papá Pero nosotros No hemos aprendido A defendernos Nosotros mismos Como guatemaltecos Para resolver Nuestros problemas Como guatemaltecos Eso es lo que a mí En lo personal Me fastidia Y por eso es que Me he atrevido A hacer esto Esto es lo que quiero Que pensemos Cómo podemos Cambiar las cosas No sigamos permitiendo Que personajes como este En el extranjero A través de un medio Que sabemos que está sesgado No siga queriendo Imponer la agenda Esa es mi preocupación Esa es mi molestia Se los dejo a ustedes Mis amigos Mi nombre es Carlos Córdoba Y recuerde Que todo lo que hacemos Es por Amor a Guatemala Haciendo cuentas Con Carlos Córdoba Los comentarios expresados En el programa Son ajenos A Noticiero El Vigilante